¡Arnaldo y se casa! ¡Ay Dios mío, Arnaldo! ¿Cómo era Arnaldo? ¿Cómo era? Conrado. Conrado y se casa. Me voy a casar, me voy a casar, por fin. Qué lindo. Qué alegría, nena. No sé si hay tantas mujeres y hombres hoy que quieren casarse. No sé el casamiento. ¿Ustedes se quieren casar? ¿Sí? Ah, sí, yo pensé que no. Sí, ¿cómo que no? Que ya era una institución que había... Fenecido. Finalizado, fenecido. Fenecida. Sí, ya es como que vos convivís, ya está. No, todavía hay gente que se quiere casar, guau. Yo sí me quiero casar, por civil, por la iglesia. Ahí la chica... Bueno, Pampita es una fiesta tremenda también, se casó. Quiero que me propongan casamiento así como a Pampita, en la playa. Bueno, tenía que encontrar un moritán también que te lo proponga así en la playa. No hay mucho, papá. Sí, sí, o sea. Jope, por ejemplo, es un tipo que no piensa en casarse. Está muy bien conviviendo así. Bueno, hoy no, ¿cuándo, Jope? A los 70, a los 80 ya no lo veo. Si dice, tiene la casa, usted dice hoy que no, ya a usted no le está dando esperanzas. O sea, usted sería un Cristina Aguilera. Falsas esperanzas. Pero no hay que descartar esas cosas el día de mañana. No, esa es sanata, la gran corvo que está haciendo usted. Perdón que se lo diga. Es un sanatero, ¿no? Lo mismo le dijo a Coqui y desapareció. Usted le está diciendo en este momento a su mujer, a Macarena Rinaldi, no hay que descartarlo, mi amor, pero tampoco nos apresuremos. Hoy es Eloy, Eloy es hoy, vivamos el momento. Todas esas grandes sanatas que uno hace, que son frases hechas de libros de autoayuda, que entran perfecto para no hacer algo nunca. Ella me dice eso. Por eso, hoy no sé quién en casa. Claro. Y no se van a casa nunca. No, es que tal vez un día te... Dificilísimo. ¿Cuándo va a llegar ese día? Voy a estar esperando, perfecto. Cualquier cosa va a estar esperando. Para mí esto... Usted se quiere casar. Hay que encontrar el novio primero. No importa, algún día va a pasar... Te pregunto, ¿vos te casaste alguna vez? Sí. Bueno, señores. Se va a casar de vuelta. Olvidate. Se viene el tercero. Yo ya vengo en procesos. Sí, sí. Viste cuando vos... Mamma mía. Viste cuando uno dice, tenés que desaprender, yo tengo que desescazándome. Desescazándome. Bueno, tenés. Yo pasé por la iglesia, pasé por los civiles, pasé por el costado de la iglesia, hice los cursos. Pero te podrías casar con Milet. Sí, a ver, no lo... Diría en este momento... En este momento diría... Lo que dice Jope, no lo descarto hoy. Hoy no lo descarto. Es muy reciente, todos nos estamos conociendo por eso. Claro. Pero digo... Tenés que apuntar alto, no podés decir, bueno, vamos a ver... Pasa que yo ya vengo con mucho. Ese ya la pasé. Esa ya, por ejemplo, ya me vi en un lugar así. Hasta el cura se fue. ¿No se cayeron los santos cuando entré? Sí, sí, se caían todos, iban cayendo de a uno, todo. En ese momento no se caían, hoy si entro, sí, vuelan todos los santos, se tiran en palomitas. Se cayó hoy. Se tiran de cabeza, entran a nadar tiburones, sí, cualquier cosa puede pasar. Perdón, Tinelli, vos anhelás, supongo que este va a ser un acting, pero anhelás y te casás, casarte de blanco, con todo lo que... Lo prenupcial. Por iglesia. Todo lo que tenían nuestros abuelitos. ¿Qué pasa con la virginidad, Amora? Se mantiene intacta todavía. Mentira, tina, tina. ¿Qué es eso? ¿Qué habla? A ver, lo que vamos... A ver... ¿Me hace acordar a Wanda nada? Vamos a tratar... No, no se vaya, Mora, no se vaya. Tiene que ir a hacer la función de bruja, no se vaya, pero a ver, digo... A ver, no le podemos mentir, o sea, si yo estoy diciendo, si entro y se caen, entran tiburones a la iglesia, es un desastre, se tiran los santos, no le podemos decir, sí, yo soy virgen, por ejemplo, si vos te casaras con Jitsu hoy, yo, Coti Romero, Constanza Romero, virgen de cuerpo y alma, ¿podrías decir esa frase? Me llamo María encima. Bueno, bueno, María Constanza Romero, virgen de cuerpo y alma, ¿podés decirle eso a tu prometido? Sí, porque Dios no es ginecólogo. Así que... Bueno, Dios, Dios, esa frase Dios no es... Esa frase, esa frase es... Estuvo bien, ¿eh? ¿Qué tiene que ver cómo Dios no es ginecólogo?